No vamos a poder pagar en los términos que está programada la deuda. Tenemos que pasar de una agenda de ajuste a una agenda de desarrollo, donde se ponga el esfuerzo en hacer crecer la economía doméstica y proteger a nuestra industria, como lo están haciendo otros países en este momento.